El Pueblo Responde ¿De lunes? De lunes, pero muy contenta ¿Cómo has pasado el fin de semana, Natalí? Uy, estupendo Estupendo, ¿de quién era el cumpleaños este fin de semana? Ya te lo hueles, ¿no? Pero todos los fines de semana hay cumpleaños, pues este fin de ¿a quién le ha tocado cumplir años, Natalí, que te vi? Pues sí, pues a un amigo que se llama Borja Borja Y además es hoy su cumple, así que muchas felicidades para él Bueno, pues para Borja también muchísimas felicidades ¿Cuántos amigos tienes? ¿Dos millones de amigos? Uy, ojalá Porque como es, todos los fines de semana celebráis un cumpleaños, eso es que tienes muchos amigos Sí, pero aquí ya creo que se acaba la racha hasta el año que viene ¿Hasta el próximo mes de octubre? Sí Bueno, querida Natalí, ¿qué te vi? Natalía por Argandia en la Sintonía de Onda Cero Hoy con su pelo liso, precioso ¿El motivo del alisamiento del pelo es por algo especial? Uy, porque cuando hace buen tiempo, como el pelo liso se queda muy bien, pues ya me lo dejo así Ah, bueno, bueno ¿Te lo alisas tú o vas a la pelu? No, yo, hombre Ah, con una plancha Una plancha Una plancha, ten cuidado con las planchas que dicen que queman el pelo Sí, el pelo no, pero el dedo me lo he quemado Vaya por Dios, vaya por Dios Bueno, ¿con qué pregunta sorprendes al pueblo hoy, Natalí, que te vi? Pues vamos a empezar la semana averiguando el significado de algunas palabritas que utilizamos Aunque no mucho, porque son menos usadas y menos oídas Pero todos, seguro que alguna vez la hemos nombrado Porque viene genial pelo cuando queremos expresar algo Además, por aquí, por el sureste, sé yo que se usa porque la he oído en alguna ocasión Tanto a jóvenes como a más mayores Así que no os hago esperar más Ahí va nuestra preguntita de hoy ¿Qué significa hacer algo de chiripa? Vamos a ver lo que habéis contestado ¿Qué significa cuando se dice hacer algo de chiripa? No lo sé ¿No lo has utilizado nunca? No ¿Pero lo has oído? Bueno, sí, en el colegio, además ¿Hacer algo de chiripa? ¿No sabes qué puede significar? No ¿Sabe lo que significa hacer algo de chiripa? Pues hacer una cosa que no merece la pena ¿Que no merece la pena? O sea ¿Usted utiliza esa expresión? Pues a veces sí A veces no merece la pena Dice uno, cuando hay unas cosas que te dicen y dice eso merece la pena ¿Y dices hacer algo de chiripa? De chiripa, también ¿De chiripa también? Sí Es decir, cuando hay a la petanca esa y toca una bola y en una y dice se ha tocado chiripa ¿Y eso qué significa exactamente? Pues que ha tocado la bola y eso, como si fuera una chiripa, como si se cae del cielo Que cae del cielo y que no se sabe exactamente ni cómo lo has hecho Nada, nada más que eso ¿Sabe lo que es hacer algo de chiripa? Es que yo soy chilena ¿Y no la ha oído nunca? Sí, la he escuchado, pero a lo mejor el significado allá es diferente No pasa nada, ¿qué significado crees? De chiripa, allá es algo así como que te viene algo así como de suerte Que encuentras algo así por suerte, bueno, de chiripa Allá, no sé O sea, es algo de suerte y que no sabes ni cómo lo hace Claro, exactamente Ni cómo te ha venido No, que te ha llegado así como de suerte nomás De chiripa, que pasó algo o pasó algo ¿Y usted utiliza esa expresión? Generalmente no No es muy usada ¿Sabe lo que es hacer algo de chiripa? ¿Hacer algo de chiripa? En este momento no me acuerdo Me ha cogido la mente fría ¿Lo utiliza usted esa expresión alguna vez? Sí, alguna vez sí ¿Y no sabría decirme en qué momento le dice a alguien Me ha salido esto de chiripa? Pues no, cariñito, lo siento de la verdad ¿Sabe lo que es hacer algo de chiripa? Sí, que te sale solo Pero lo haces Por suerte Por suerte ¿Y tú utilizas mucho esa expresión? No, no la utilizo Pero se oye, ¿no? Sí, alguna vez ¿Y tú sabes lo que significa hacer algo de chiripa? Sí, por suerte que está, por ejemplo Yo lo digo en los exámenes Cuando respondo a alguna cosa así que no me sabía La pongo ahí y digo, hostia, la he puesto de chiripa ahí ¿Y luego resulta que has acertado? Sí O sea, que es algo como por suerte, ¿no? Sí Que no sabes ni cómo Claro Ya sabía yo que esta palabra la habíais escuchado Y más de una vez Porque sabéis perfectamente lo que significa Cada uno con sus palabras Pero el veredicto es el mismo Y además, como me habéis contado Significa lo mismo en más países además de en España Y es que el término chiripa denota una suerte favorable O una casualidad Pero muy oportuna Vamos, que alguien está en una situación Que no sabe si le va a salir bien o no Y al final le sale fantástico Y ahí es cuando dice Me ha salido de chiripa O he tenido una suerte de chiripa Así que me lo habéis explicado muy bien Con los ejemplos que habéis dado Tanto cuando se aprueba un examen Que no sabes ni cómo lo has conseguido Como cuando acertáis jugando a la petanca Como me habéis dicho Y el origen de esa palabra Según el diccionario de la Real Academia Proviene de la palabra serendipia Que esa sí que no se usa para nada Que seguro que todos lo estáis pensando en vuestras casas Comenzó en la isla de Celian Con el mismo significado que ahora Y además para lo que más se usa Es en el juego del billar Por esa suerte que se tiene al introducir las bolas en los huecos Y nada más, yo me despido por hoy No sin antes recordaros el teléfono de nuestra emisora Para que nos hagáis cualquier sugerencia Y es en 91 872 99 16 Y si queréis volver a escuchar el programa Podéis hacerlo en nuestro perfil de Facebook Onda Cero Arganda Que tengáis un buen día Hasta mañana Adiós querida, adiós Adiós a todos Natalia por Argandía En la sintonía De Onda Cero 100.0 De su frecuencia modulada Natalia pregunta y el pueblo responde El pueblo responde a las preguntas de Natalí que te vi Natalia Natalí que te va a escuchar el teléfono de nuestra emisora Paradiso de la emisora Traducido por Jér 2030 Traducido por Jérgio Gracias.